¡Qué onda, banda! Hoy me toca saludarlos solita, pero no quería empezar el vlog sin saludarlos. A lo mejor saludo sola a no saludar. Mi baby está trabajando, sí, hoy le tocó ir a trabajar otra vez. Ahorita vamos a tener una videollamada con nuestro amigo Chio de Chio Vlogs. Me escribió que sí podía, o sea que estábamos disponibles, porque solamente estaba yo, pero que sí. Me tuve que, aunque sea medio peinar, ¿no? Bueno, así arreglar porque andaba yo toda recién levantada, casi. Vamos a esperar a que nos entre la llamadita. Ya me escribió Chio si estoy lista y tengo nervios, no sé por qué, si solamente es una llamada. O sea, ya hemos hablado con él por WhatsApp muchas veces, o sea, por teléfono, ¿saben? Pero no sé, tengo nervios igual, pues como estoy sola. Yo creo que ya no tarda en llamarme porque me preguntó si estaba lista. Ya me está entrando la llamada. Me dice, income video call. Vamos a contestar. Hola, Chio. Déjale, voy a subir el volumen a mi teléfono. Sáleme a mí. Oh, ok, ya. Ya sabes que aquí con la magia ya editamos las cositas. Sí, sí. Tengo así como que muchos nervios. No, yo también, yo más que yo. Pero no sé por qué, o sea, si he hablado contigo así por el teléfono, pero no sé, tengo nervios. Ajá. Sí, ya sé, yo también. Y dije, se me ocurrió hacer esto hoy, pero a mí ya me da más como emoción. Porque ya es que siempre mensajemos por WhatsApp o Facebook, pero videollamada casi no la hemos hecho. No, nunca la habíamos hecho más que en YouNow cuando la hacíamos, pues ya. Sí, estás pensando en YouNow también y así. Pero, ¿cómo estás, Demi? Bien, bien. Hoy solita me toca estar. Bueno, no estoy sola, tengo visitas, pero pues Beto no está. Eso sí, porque, bueno, para los que están viendo, Demi es una de mis amigas que también ya tiene... ¿Así, dos años? Vamos a hacer dos años, sí, vamos a hacer dos años. Ajá. Y también tiene esposo, novio, pareja, amor. Prometido. Y bueno, es que, o sea, vivimos juntos, pero no nos hemos casado. Ajá, están prometidos y ojalá Dios quiera pueda ir a la boda cuando se llegue el momento, ¿verdad? Sí, claro, estás invitado. Sí, ya me... Claro. Y pues sí, ahorita vamos a echar el chingo un ratito. Y la que se los quería presentar es que como que esta parte más íntima de que no ven ustedes, más que lo que salen los videos, pero sí, ella es Demi y Beto, pues... ¿A qué le llega, Beto, Demi? Hoy no tiene horas, se fue como a las 10 y no sé, tal vez como a las 4 de la... La verdad es que como es trabajo propio, o sea, como entre más rápido lo termine, para él es mejor. Ajá, ya no creo. O sea, no tiene un jefe, digamos. Ándale, sí, no, está bien. Ajá. Bueno, rebeldes, aquí sigo con el chisme de Economi y también ahorita estamos platicando muchas cosas que ya tenemos cosas en común en cuanto haga el chisme, quiero platicar también de lo que nos pasa aquí en YouTube. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Mandre? Ya nos aventamos nuestro buen chisme. Sí, también. Y vas a saber que espero que se repita ya igual fuera de YouTube, porque es verdad que nunca hemos hecho de la cámara. No, videollamada no, siempre era así, llamada o texto. O de voz, siempre tú me mandas de voz. Sí, a la otra vez ya está bien, tu salida, para que me lo haces ahorita. Y a la otra vez siempre sigo con los dos, pero ¿por qué mal? Sí. Bueno, adiós, adiós, rebeldes, mi amiga. Adiós, rebeldes, y muchas gracias a todos los que nos han visitado en el canal. Muchas gracias, y gracias a ti, amigo, por recomendarnos. No, no, ya está diciendo todo. Y mandarnos a tus rebeldes. A tus rebeldes buena onda. ¿A qué, perdón? Gracias por mandarnos a tus rebeldes buena onda. Ah, sí, porque son bien buenas personas, todos los rebeldes. Sí. Bueno. Adiós, rebeldes. Adiós. Despídate tú, porque estoy igual en mi blog. Adiós a todos los amigos de Kipan y Zoe, porque también soy Ande y en el canal. Sí. Saludos y les mando un abrazote. Adiós. Adiós. Banda, ya ha pasado un ratito después de que hable con mi amigo Chío. Ahorita yo voy a entrar a la iglesia, que es uno de mis propósitos, es de ser más constante en la iglesia, ya que el año pasado casi no fui a la iglesia. O sea, cuando salga, pues no sé, ojalá ya haya salido mi baby, para que seremos juntos. Banda, ya estoy en casa. Tiene ya como una media hora que llegué. Ahorita voy a sacar a caminar a Zoe. Es lo único que tengo que hacer y esperar a que llegue mi baby. Aquí está mi Zoe. Zoe, ven. Hola, Zoe. Hola. Hola, hola. Para los que nos siguieron en Facebook, como saben, justamente hace ocho días, el domingo, a Zoe la vacunaron. Y estaba muy estresada ese día cuando regresamos, porque le sacaron sangre. Sangre, 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 para hacerle exámenes de sangre. Sangre, 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 sangre. Le pusieron la vacuna. Le pusieron la rabia y otra que es para que esté al 100 mil. Le pusieron un chip aquí atrás. Por aquí, no sé dónde exactamente, pero es por esa parte, pero como es tan pequeño, pues no se siente. Y sí, estaba estresada mi niña. Pero ya, solamente estuvo así ese día, que fue el domingo y ya. Después está, estuvo bien y ahorita está, está muy bien. Ah, les quiero enseñar algo. Estoy estrenando mis calcetines, que estos me los regalaron en la Navidad, no pasada, sino del 2015. Desde Alemania, una persona muy especial me los mandó de Alemania. No ve mis vlogs, sino como que, pues me conoce en persona. Y sí, me los mando desde Alemania. Y apenas los estoy estrenando, o sea, el año pasado no los usé para nada. Tenemos nuevo Vacuum, sí, sí. Es la nueva integrante de la familia, se podría decir. Bueno, no de la familia, pero pues sí es de gran, de gran, gran, gran ayuda. Mira, es esta que está aquí. Esta. Es de la marca Dyson. Es el Dyson Bowl. Y, la verdad, se saca un cien. Es buenísima, buenisisisísima. Este aún, por allá abajo, por allá, aún tenemos la viejita, no la hemos tirado. Está ya. Porque con esta hermosa señorita, siempre hay que estar pasando la aspiradora. Gracias, Zoe. Gracias por darme más trabajito. Muchas gracias. No es cierto, mi amor. Y así es, la voy a llevar a caminar un ratito para que salga mi bebé. En la que llega su papi. Que, por cierto, para todos los que son nuevos y no vieron el vlog de nuestra Navidad del 2015, los invito a que lo vean. Aquí abajito les voy a estar dejando el link para este video de nuestra Navidad 2015. Que es cuando les comenté de mis calcetines. Ahí los saqué de ahí el regalo. Verdad, Zoe, que vean nuestros demás videos, a los que son nuevos y aún no los han visto, para que te conozcan mejor, nos conozcan mejor. Invítalos, mi amor. Los invito a ver nuestros vlogs anteriores. Banda, estoy muy contenta. Vean quién ya está aquí. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que estén disfrutando el vlog. No los he saludado, pues yo estoy súper bien, súper contento. La verdad, esta semana, bueno, este año creo que va a ser de mucho trabajo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pues sí, estamos teniendo trabajito y he estado saliendo un poco tarde, por eso mismo nos tardamos en contestar sus comentarios, banda. No se desesperen, no digan, no, ya no me contestó o cualquier cosa. Sí, salí todo el vlog, solo yo, por eso. Entonces, por eso mi baby salió, como ella dice, solita en este vlog. Y no me gusta. Pero no quería que este vlog estuviera sin que yo lo saludara, sin que saliera, pues obviamente yo. ¿Y tu gorro es de la chivas? ¿Qué onda? No, no son de la chivas. Este gorro me lo regaló mi amigo Martín en un intercambio. En Christmas, en Navidad. Sí, es banda, pues. Quiero darle también la bienvenida a todos los rebeldes. Rebeldes, sean bienvenidos a este canal, a este que es su canal. Espero que sea de su agrado, al contenido. Pero nos propusimos este año, ahora sí, ser activos. Aquí en el canal. En el canal, banda. Hay que especificar. Pues miren, yo ya llegué del trabajo, banda, ya me bañé. Voy a cenar apenas, imagínense. Les voy a enseñar su cena. Es un sándwich que tiene un jamón que alrededor tiene rosemary, no sé cómo se llama esa yerbita en español. Y tiene de este jamoncito. No sé cómo se llama. ¿O serrano? Ok. Jamón serrano y tiene, bueno, tiene dos tipos de jamón, queso y ensaladita y aguacate. Y soy buena también, cocinando comida japonesa. Es una sopa japonesa. De estos amigos. Las compramos en Costco. A Beto le gustan. Son para ti realmente, yo no como de esas, ¿verdad? Sí, ya tienen tiempo estas sopas, la verdad no como tan que digan tan seguido. Pero sí me fascina. Ya tiene como qué tanto. Como cinco meses porque la compramos. Es que la compré, imagínense. Trae ocho sopitas, como dice mi baby, ya había y que las compro. ¿Cuántas te sobran? Ya nada más una me sobra. En cinco meses van a no tratar también de comer ocho. Ajá, y traía ocho y bueno, se va a comer ahorita esta y le sobra una. Y esta es su cena, un juguito, calentina. La salsa, un picante. Y su sopita. La verdad que a mí no me gusta. Bueno, solamente la probé una vez, ¿verdad? Pero como que... Sí, no, no me gusta. Lo que pasa que a mí no me gusta sentir como... O los espaguetis serían o los noodles. O los noodles. Así como muy suavecitos y gruesos. Me da asco. Incluso cuando he comido las sopas instantáneas, las maruchan. Este, que igual no comemos seguido. Pero cuando como, me gusta como ponerle el agua caliente. Y no pasa ni un minuto y ya me la estoy comiendo. Porque no me está a sentir esa textura así suave. Pues ya no pudiste hablar con Chío, amor. Pero ya se va para la otra. Ya has hablado por teléfono con él, ¿verdad? Sí, pues quiero mandar un saludo al valedor Chío. No pude estar aquí cuando hicieron la videollamada. Por, como les digo, motivos de trabajo. Gracias a Dios. Pero voy a tener la oportunidad de cuando hagan otra vez. Ahora sí estar. Les recomendamos su canal. Por favor visiten su canal. Y me gustaría que sepa que nosotros también nos lo apoyamos. Así que si visitan su canal, déjenle un comentario. Que van de parte de Mimi Band y Zoe. Y amigos, yo creo que de una vez nos despedimos. Porque pues no vamos a hacer ya nada más que ahorita haciendo a mi baby. Vamos a ver un rato la tele. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué? ¿También te quieres despedir? ¿También te quieres despedir? ¿También te quieres despedir? ¿No? Ay, ay, ay. Es que así se pone Zoe. Parece como que no me ven un año, ¿verdad amor? Sí. Y de una vez nos despedimos banda. Porque como les comenté ya no vamos a hacer nada. Y bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. Un vlog más. Aunque tal vez algo aburrido. No lo sé. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y bonito inicio de semana. A darle con todo en el trabajo. La escuela. Lo que sea que tengan que hacer. Los queremos mucho. Gracias de verdad por todos sus comentarios. No dejen de comentar banda. De verdad nos encanta leer. Nos están muy felices. Sentimos muy bonito. Yo estoy en el trabajo. Y veo los comentarios. Y de verdad me hacen el día. Siento pues muy bonito. Y también contestarles. Oh sí, ¿por qué? Por si acaso. Él es el que contesta los comentarios en YouTube. Muy rara la vez soy yo. Y se dan cuenta si soy yo. Que si yo escribo solamente como muy poquito. Y él sí les escribe más. Que o sea digamos un 70% del tiempo. Él es quien contesta los comentarios. De verdad estoy muy agradecido por todo el apoyo. A los rebeldes. A la banda. A las amigas que siempre nos comentan. Miren de verdad les voy a mandar saludos. Yo tengo ganas desde cuándo de mandarle saludos. No se ha dado la ocasión en un video especial. Pero muy pronto ya lo quiero hacer. Y también el video que tenemos planeado hacer muy pronto. Es el de 50 cosas sobre mi primero. Y ahí vemos cómo. Sí, si les gusta o no. Pues ya después de Beto. Y después de nuestra relación. De cómo nos conocimos. Nuestra historia, ¿saben? Porque para los que no saben. Pues ya tenemos un poquito más de nueve años. De pareja. De estar juntos. De conocernos. De soportarnos el uno al otro. De pelear, de pelear, de pelear. Pues sí es banda. Pues cuídense. Dios me los bendiga. Échenle ganas a todo lo que se proponen. Y nos estamos viendo en el siguiente vlog banda. No dejen de apoyarnos. Suscríbanse al canal. Denle like, por favor. Like, like, like. Y otra cosita. Al lado del botón rojo. Donde dice suscribirse. Vayan a la campanita que está al lado. Denle click. Para que YouTube les notifique. Cuando subamos un video. Porque ya YouTube no les notifica. Al no ser de que pues. Prendan esa notificación de la campanita. Así que háganlo. Sí, pero antes de que se me olvide. Pues también síganos en Facebook. En Instagram. Por favor apóyennos también en esas redes sociales. Ok, estamos un poco más activos subiéndoles fotos. Tratamos de vamos a subirlos una por día. Así es banda. Pues cuídense. Dios los proteja. Los cuide rumba a su trabajo. Rumba a su escuela. Rumba a donde quiera que vayan. Nos estamos viendo. Bye. Bye, 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 bye. Adiós. Adiós. Adiós.